El gran tío Colón Tío, esa va a ser un rato, carré Yo no, papá, me junto con un tío, a mi palo, si esto me va a volver Mentana, dale, no te vengo Tío, te vengo Ya te vengo Mira, mira Te vengo Tío, te vengo Más de la ciudad Tío Te vengo Te vengo Verde por un cháguer. ¡Todo en cháver abriendo! ¡Buen足o! ¿Quién está ahí? ¡Los mandaron a casa!